Me cayó muy bien usted, ¿te acuerdas de mí? A ver, ¿hace dos años quién venía? ¿Quién venía hace 10 años? Un niño. ¿Qué? Un niño. ¿Cómo se llamaba? No, no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Pepito. Pepito. ¿Y qué hacía? A ver, ¿qué hacía? Yo no sé qué hacía, yo vi que pasaba aquí. Pero era un niño, pero está grandote. Sí, y tenés 26 años. ¿Cuánto? 26. Hasta 26, yo creí que tenías 15 años. Pues ese día tenía 16 años. Sí, porque cuando yo le diste, tenía como 8 años. Ay. Sí, cuando pasabas aquí, tenía como 8 años. Sí, entonces no nos queremos como amigos. Vale. Mejor amigo querido. Me acuerdo que me odiabas o no me odiabas. Sí, nos quedé muy bien antes. Ah, sí. Nada más que yo me reemplazé a los mercados de Apodaca y son los mejores. Bueno, todos los iguales son los iguales, pero... Sí, porque antes la marca Mixo y Fusion no me gustaban. Y ahora sí. ¿Y cómo han estado, mi amigo? Entonces, que tengan un buen tarde. Me comentaron ahí que no te pusiste dos meses por la pandemia, o sí? Sí, y ya. ¿Y ya cuándo se empezaron a poner? Sí, ok. Que le den, amigo. No, 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 no. Yes, eh. No, no.